Cruzita Paulino Batista Vivo en el cruce de Zaballo, tengo 64 años, me dedico a la ganadería, que es mi vida y mi sueño. Tuve muchos problemas con una, me la roban. La conseguí, pero gasté más en ella, en conseguirla, que lo que valía. Después se me murió. Como yo no tengo los papeles, que todo es sucesión, a mí me fue muy difícil conseguir ese préstamo. Ya yo estaba en el plan de que lo iba, me iba a decir, decía mi esposo, estamos cansados, no llegamos a nada y entonces se gastaba todo. Entonces después que llegó el proyecto de ganas clima, ahora no se compra flecho, ahora se le echa la morera, ¿me entiendes? Y yo le agradezco eso. Y ellas estaban comiendo, era mucho moribibí, cabillo y ya la cosa ha ido cambiando porque no han arao, no han sembrado la hierba, no han dado abono, no han dado alambre. Ahora tienen aquí los paneles para montar la división de los corralitos, para dividirlo en corrales. ¿Hay quien no te ha agradecido de eso? ¿Cómo no me voy a agradecer? No me voy a sentir alegre, ¿verdad?